El fuego se originó a las 8 y 10 de la mañana en esta fábrica del Polígono Industrial de Toledo, momento en el que se daba el aviso al cuerpo de bomberos. Dos dotaciones completas han actuado para impedir que las llamas se extendieran por el resto de la fábrica. La verdad que lo han contenido de una manera enérgica, estaba bastante enganchado cuando han venido y el éxito ha sido esa rapidez y el haber montado dos líneas de ataque y controlar el incendio de una manera rápida. En el momento en el que el fuego se ha extendido, unos 100 trabajadores han sido desalojados. Los bomberos han controlado el incendio en unos 20 minutos, pero aún así los empleados no volverán a sus puestos de trabajo hasta que sean retirados todos los residuos tóxicos. Sí, los trabajadores hoy se les han mandado a casa por parte de la empresa y bueno, incluso no han podido pasar hasta hace pocos momentos para coger sus efectos personales porque no se podía pasar dentro del edificio. Aunque aún se desconocen las causas del incendio, el origen de las llamas estaría en una de las naves de esta empresa dedicada al sector de la aeronáutica que contenía disolventes y otros materiales altamente inflamables. La rápida actuación de los bomberos ha permitido que se extinguieran las llamas y a estas horas se encuentran retirando estos materiales altamente inflamables. Con los primáticos se lo veía humo, 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 humo que iba a dirección a Toledo, pero enseguida han venido los bomberos, enseguida muchos, 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 muchos bomberos. Por el momento, para conocer las causas del incendio, habrá que esperar a los resultados de la investigación policial.